¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¡Mirá cómo bien! ¡Prendan la luz! ¿Cómo? ¡Oh! 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 ¡No sabía! ¡Impresionante! Hacía tiempo que no veía esto. ¿Cómo anda? ¡Aguarachá! ¡Chico! ¡Oye, chico! ¡Mueve los melones, chico! ¡Mueve los melones! ¡La pelvis! ¡Pelvis! ¡Pelvis! ¿Qué querés? ¿Alguna otra fruta? ¿Qué les pedís? ¡Pelvis! ¡Pelvis! ¡Mueve los melones! ¡Ah! ¡La pelvis! ¡No! ¡No me sale mover la pelvis! ¡No! ¡Empezamos con los melones! ¿Cómo anda de lo... de lo que... ¿Quién me armó esto? ¡No te acerques! ¡Pos por la duda no te acerques! Doctora, ve, estamos en lo mismo. Yo te digo anoche, me dormí y digo mañana amanezco con los ojos pegados. No, no, no. No hay que llamar a las desgracias. Viene sola, deja. No, mejor, mejor. Mejor ando. La verdad que... Como me subió la autoestima así. Marcelo, acercate. Estás... No, sabía que bailaban y iba al pachano. Capo. Perfecto. Igual, eh. Sí. Es el hijo. Es el hijo de pachano. Pero tú con la realidad, pura coincidencia. Perfecto. Perdón, a ver si lo toma mal el jurado y después... No, no. No está jodiendo al jurado, ¿no? No, es un partener, un partener del lujo. Si le ama, si le ama. Ah, perfecto, está bien. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, va a bailar Eliana Calabró. ¿Cómo está con el jurado? ¿Está bien? Sí. ¿Ha quedado medio mal últimamente o no? No, todo lindo, todo bien, es fenómeno. Hoy preparamos un cocoliche. Se quedó con la palabra cocoliche, perfecto. Bueno, me encantan los melones, es impresionante. No sabía que eran verdes. Perfecto. Alana, todo el equipo de vestuario que me ha preparado este equipo. Y bueno, vamos a mover los melones. A mover los melones, señores. A mover la fruta. Señoras y señores, se viene la salsa y que le den candela. Se viene Eliana Calabró. Última participante que baila esta noche. Yo creo que le están haciendo un chiste a Pachano y eso por ahí no le gusta. Aníbal a irnos solos. Señores, se viene Eliana Calabró. Yo quiero ver el puntaje. Le va a dar eso por joder. Ahora preparate para el puntaje. Ya la tela no se mancha. Sí, señores. Se viene Eliana Calabró. No va a bailar. Que le den candela. Música, maestro. Vamos. Ese hombre que tú tienes no está en nada. Eso. En vez de enamorarte te debes gastar. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Bueno. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegar. ¡Bueno! ¡Bueno! Que le den candela. ¡Bueno! Que le den castigo. ¡Ahora! Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela. ¡Ahora! Que le den castigo. Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Ahora! Que le den candela, que le den cuenca. Que le de castigo. Que no sea tan malo y algo. Que sea más bueno contigo. Que le den candela, que le den cuenca. Óyeme, no se da lo bien con tu pasante. Que se lo lleve un camión, no lo hago en un tren. Que se cocine en su vino. Que vaya a comer a casa el vecino. Pongo en la santa. Que le cocine en su abuela, yo no cocino. Se cocina en su vino. Él no sabe que tú tienes otro en el bufé. O no es tan malo. Que no es tan malo. Que se cocina en el bufé. Que se cocina en su abuela. Que se cocina en su abuela. Que salga. Que se cocina en su abuela. A Neiva le va a poner un 10 Yo lo conozco Un 11 le va a poner Yo quiero ver este puntaje Por Dios Si el chiste sigue como chiste O se arma la hecatombe La debacle total Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa tendremos aquí